Joan y Seixas, suena obsesión, suena asimilada, vamos vamos a ser recibida Cane Pastilla, con aplauso grande, vamos, venga Hey, hey, adiós Quiero ver, ya no dejo de pensar en ti ¿Qué voy a hacer, si te quiero solo para mí? Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Inégrete a ti, ese sueño que se muere en tu obsesión Poder respirar el aire que resbala por tu piel Sumergirme en tu mal, empaparme de ti, escamarme por tu ser Fuerte a ti, Jesús, desafiante el deseo De curarme de nuevo, de saciarme de ti Pintando tu cuerpo, desatando tus sueños De rendirme en el cuerpo que me das No solo con tu amor No solo con tu amor No solo con tu amor Buscándome, buscándome Tras la sombra de mi soledad Besándote, se desboca el corazón por verte ya Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti, ese sueño que ropa mi corazón ¿Dónde me lleva la obsesión? Con tu piel, estoy muriendo por tener todo el perfume de tu amor Darte mis besos, desafiante el deseo de curarme de nuevo, de saciarme de ti Dibugando tu cuerpo, desatando tus sueños De rendirme en el cuerpo que me das Con tu amor Darte mis besos, desafiante el deseo de curarme de nuevo, de saciarme de ti Dibugando tu cuerpo, desatando tu sueño de rendirme en el cuerpo que me das No solo con tu amor 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 ¡Gracias!